¡Hola! ¿Cómo están? Esta semana empezamos una vez más festejando Esperen, voy a... voy a agarrar el armadón de vuelta ¡El armadón del festejo! ¡Somos más de 3.000 seguidores! ¡Llegamos! ¡Casi más se cae todo! ¡No! ¡Que no cunda el pánico! ¡Llegamos a los 3.000 seguidores! ¡Los superamos! ¡Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas nuevas que están en este canal! Mi nombre es Sofi, soy una artista argentina que se mudó a México a cumplir sus sueños En cualquier momento se viene la corio de cumplir los sueños Y lo prometido es deuda Esta semana va a haber un video extra que es el que votaron ustedes en la encuesta que les dejé ya hace un tiempito Ténganme paciencia, quizás lo subo el jueves porque no estuve con mucho tiempo para filmarlo pero ya va a llegar prometido y así va a ser No sé qué tan larga me está quedando esta intro como si alguna vez me hubiese preocupado y hubiese hecho siempre intros cortas, ¿no? Pero por las dudas, empecemos ya con esta semana que empieza, como dice el título Yendo a ver José el soñador La obra en la que están Carlos Rivera, Calimba, Pela Rodríguez y más importante, mi amigo ¡Empecemos! Hola, buen día Estoy yendo a ver José el soñador en un nuevo capítulo de Mis amigos son muy talentosos y me invitan a ver obras el día que yo puedo pero nadie más puede Así que estoy en cita conmigo misma nuevamente Ya tengo un par de amigos que la vieron igual y me dijeron que está buenísima así que estoy re ansiosa por ver la obra Estoy ya cerquita de llegar al teatro Igual fue un aviso ahí medio último momento así que estoy vieron que no me ven mucho con el pelo atado pero es que no tenía el pelo muy en óptimas condiciones así que me hice una colita Bueno después si puedo les grabo algo del final de la obra probablemente y o les cuento cómo fue ¡Ruido, ruido! ¡Empezaron a moverse los autos! Hay mucha gente Es en el mismo teatro que vine el otro día a ver The Prom si lo reconoce quizás es por eso ¡Hay mucha gente! Así que no sé si voy a empezar puntual ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Alta obra, alto show, está increíble, ¿no? Increíble. Bueno, un poco pudieron ver recién que firmé el final, que es la parte más show de todas encima, pero no, 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 es espectacular. Y al final no vi la obra sola porque estaba un amigo con el que cursé, no lo vi hace, no sé, seis años, pero con el que cursé en teatro musical en Buenos Aires. Y en la obra están mi amigo el que me dio la invitación y otro chico con el que también cursé teatro musical. O sea, somos todos de la misma escuela, solo que Fefi, que es el que más conocen, ya voy a hacer el video de presentando a mis amigos. Era de otro curso, pero cursábamos un par de materias juntos. Pero éramos todos de la misma escuela de teatro musical en Buenos Aires y bueno, me encontré con uno de los chicos y con la hermana, así que vi con ellos la obra. No me debí de filmar en ese momento. Y a los otros dos los vi actuar y la rompieron. Está increíble y muy bien también. Toda la gente más famosa. Increíble. Yo no los conocía tanto. Carlos Rivera, por los visto, es muy conocido. Kalimba también. Se cayó el teatro a aplausos cuando aparecieron. Y la otra chica, Fela. ¡Wow! O sea, como canta, hace lo que quiere con la voz, es alucinante. Así que, está muy bueno el show. Si les gusta, si les gustan los shows y ver a la gente, es una obra de teatro musical en la que cantan todo el tiempo. Y hay todo el tiempo gente, coreografías, canciones, nada, increíble. 10 puntos, de verdad, muy muy buena. Transición. ¿La reconocieron? ¿Saben cuál es? Es la transición de la primera semana. No sé, me pintó nostalgia y puse esa. Buen día. Ah, perdón. Bueno, estoy iluminándome con la luz del celular porque no salió el sol todavía. No son ni las 7 de la mañana para mí despertarme. Me puse la alarma a las 6. Es temprano. Ya sé que hay mucha gente que se despierta a esta hora. Pero a mí me cuesta. Hoy voy a ir a una audición. Sé que voy a ir a mucha gente, no sé ni cuánta gente buscan, pero... Voy a ir igual para practicar audicionar. Por suerte ya me bañé ayer a la noche. Y ahora, no sé, creo que voy a intentar hacer un poquitito de ejercicio. Es un montón, pero... Bailar un poquito o algo para despertarme. Y ya después me paquillo, me peino, no dejo de bostezar. Vocalizo. Lo que más detesto de tener audiciones temprano es que siento que alguien va a caer con una escopeta a matarme. Porque acá se escucha mucho. Y no quiero ser la persona molesta que vocaliza temprano, pero... Voy a esperar igual a las 8 de la mañana. Iré a vocalizar rápido y ahí me voy. Porque esta esta mejor. Además acá así que vamos a pasar. No es que estamos esperando a la deriva. Acá... ...DCAD. Síganme, síganme, maku y macu make up. El blog quiere saber cuál es la verdad. Maki, ¿cómo nos fue? Bueno, el objetivo era disfrutar y lo hicimos, porque cantamos con un micrófono en un escenario, disfrutábamos ahí como buena vibra Sí, re buena vibra ¿Está lloviendo? Ah, como esa persona tenía un paraguas Un poco así creo, no sé Muy buena onda, ah, sí, está lloviendo No tenía paraguas Muy buena onda los del casting La verdad el ambiente estaba lindo Te daban un segundo para respirar Todo eso es muy lindo Ahora, ¿nos pasamos? Estaban buscando perfiles específicos, está bien El momento que... Ay, me molestó un poquito Porque escuchábamos cantar a grupos de siete O sea, escuchábamos a todos cantar Los que tenían con nosotros Y había una chica que no Objetivamente, no estoy siendo mala persona No, 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 no cantó bien No, desafinaba la voz Se le pasaba, bueno, cosas técnicas Le pidieron que cante otra canción Tampoco la cantó bien Claro, porque primero cantó como una de Disney y de Frozen Y no O sea, no Y después le pidieron que cante lírico Guay Y cantó Porque la conocía Porque a nadie nos habían dicho Que llevamos algo lírico Supuestamente teníamos que llevar cosas Del teatro musical Porque cuando llegamos El director la saludó tipo Ay, hola, no sé qué O sea, ya la conocía Cantó lo lírico Que pensamos que iba a cantar guau Y no O sea, no es de mala persona No, no, no Objetivo O sea, encima nada contra la chica O sea, la chica Claro, y además alguna onda De la chica Pero cuestión que después Pasó solo ella Solo ella fue lo único que pasó No, no No sabemos qué pasa O sea, entendemos que los contactos Existen en dos lados Pero bueno Es como que ya está ¿No? Ya llegó un punto Igual nada Igual disfrutábamos Y estuvo buenísimo Y nada Cantamos bien Cantamos bien, muy bien Después hay gente que me dice Que me quejó mucho No, no Que me quejó No, yo cuento la realidad Pero de verdad La pasamos bien Estuvo lindo Un poquito larga la espera Pero Seis Seis? Sí Ya me voy a perder Pero Estamos caminando sin saber Ah, sí En el shopping de Antara Nunca había venido acá Todo esto Está muy lindo Algún día Aquí para abajo, ¿no? Sí, algún día voy a venir a pasear Hoy no es el día Hoy no Hola Hola Buenos días Buenas noches ya Estoy yendo a trabajar Hoy tengo Un laburito Una chamba De promoción Un par de horas Hoy tuve mi clase de canto Estuve muy buena Me hice un delineado distinto No sé si lo notan Tenía que llegar 7 y cuarto Y son 7 menos 10 Un poquito temprano llegué Es que Es que Voy a comprar Algo Va Un Un tripo de nuevo Uno con el que no se me cae el celular Y se me rompa de vuelta Hola Es tarde Ya cené Ya me desmaquillé Pero me tengo que maquillar de vuelta Y armar el largo de luz Para grabar un casting Búzelo Un saludo Un saludo Un saludo Y es que no se me cae el celular Después les dan ganas de comer alguito salado y viceversa, porque a mí es como que me lo pide el cuerpo. No es que me voy a morir si no lo como, porque no es que tengo hambre ahora, pero necesito alguito salado. Por eso mi gusto favorito no es ni salado ni dulce, es gusto a cumpleañito, que no es lo mismo que agridulce. Es comer salado y dulce al mismo tiempo, me encanta, tipo en un brunch o en un cumpleaños justamente, por eso le digo gusto, cumpleañito, que comes, no sé, un sanduichito de miga de jamón y queso con papas fritas y después un brownie. Y después volvés a comerte un escón de queso y después un pedazo de tarta de frutilla. Qué felicidad me da eso. Transición. Todavía no supero estar así en una tarde de invierno. Bueno, me parece fabuloso. Después refresca y te tenés que llevar el abrigo en la mano, obvio, si vas a salir tarde, como yo me estoy yendo a trabajar. Pero creo que prefiero bancarme, llevarme el abrigo y poder estar así que morirme de periodo del día. Transición. Sí, de nuevo. Hola, buen día. No sé ni qué estoy filmando esta semana. Digo, ¿habrá algo interesante? Tenía ganas de ir al Museo de Antropología, pero como al final ayer trabajé, no pude grabar unas coreografías que tengo que crear y grabar para un casting, así que ni siquiera sé si me voy a terminar hoy con eso. No hablé más porque hoy estuve todo el día bailando. Y después, bueno, hablé un rato con mamá, pero... Encima, calculo que no les voy a mostrar nada de lo que grabé porque empecé a grabar. La grabé bastante, pero creo que prefiero practicarla de vuelta y grabarla otro día. Bueno, este va a ser un vlog re divertido, chicos. Nada, igual, o sea, yo estoy re contenta. Estoy muy contenta de estar teniendo trabajo, la verdad, muy agradecida con eso. Es algo que estaba como proyectando y manifestando y está sucediendo. Así que nada, de a poquito hacia el camino de las metas por las que vine aquí, me iba a decir acá. Segunda vez que soy decepcionada por el Oxxo. No tenían velas, quería una vela y no tenían. Igual, esto nunca les conté. La primera vez que me decepcionó el Oxxo, en verdad, fue por un tema de diferencia cultural. Yo fui a pedir alcohol en gel y el chico me dijo que no tenía. Y el otro día, queriendo comprar un spray, un alcohol en spray, porque el que yo usaba siempre, que justo está acá, se me rompió. Entonces me quité comprar uno nuevo y de paso yo tenía una botellita nueva. Veo que tiene un estante repleto de alcohol en gel. Lo que pasa es que acá le dicen gel antibacterial. Es lo mismo. Le dicen de otra manera. Y eso impidió que yo comprara alcohol en gel el día que viajé. Hola, buen día. Bueno, hoy va a ser otro día bastante normalito para mostrarles. Estoy yendo a comprar un poco de pollo. Después voy a comprar un par de verduras que me faltan como para hacerme una tarta de verduras. Y así ya me dejo comida para cuando voy volviendo de trabajar estos próximos días a la noche. Hoy planeo bailar todo el día. Cantar quizás un rato. Y eso es todo, my friends. Se llega a pasar algo más interesante. Hoy estoy como que en el English. Si pasa algo más interesante les muestro. Pero por ahora, esos son los planes. Transición. Un día más. Bailando y cantando. Pero sin que me guste ninguna toma. Mi casa, no sé si te mostré. Vacío todo. Pongo ahí el heladero y el horno. Y tengo acá en el cuarto el cuadro ese, que no es que me fascina, pero bueno. Y la mesa. Creo que por hoy, que me empiezo a cansar. O sea, lo hago muchas veces. Hoy modifiqué la coreo. Y la hice muchas veces y me empiezo a cansar. Y ya no me sale tan bien. Entonces, mañana, mañana. Y sí, hashtag story of my life. Ya es la segunda vez que me pasa esto de que quiero grabar y ya no me da el cuerpo. Pero la semana que viene, sí hay un paseo en particular muy lindo que hice. Lo voy a dejar misterioso. Dato. Quizás notaron que este video tuvo más días de los que tiene una semana. O quizás no, porque hubo días que no grabé. Pero si lo notaron, no se confundieron. Sí, esta semana puse un par de días de más porque el video de la semana anterior estaba quedando larguísimo. Quedó larguísimo. Fue el más largo de todos. Entonces dije, bueno. La semana que viene, como hay unos días de más. Bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado el video. Que se hayan divertido. Gracias por acompañarme en esta semana que no fue así como especial. Pero bueno, es como les digo siempre. Es una semana en mi vida tratando de alcanzar mis objetivos acá en México. Y hay semanas en las que hay menos tiempo para pasear. Y el tiempo lo tengo que dedicar a otras cosas. Pero estoy siendo parte de mi vida y por eso quiero subirlo a mis vlogs. Que la idea es esa. Compartir mi experiencia mudándome a otro país. Y si les gustó, dejen un like. Qué aguda, ¿no? Para todo esto. Pero si les gustó, dejen un like, un comentario. Suscríbanse al canal. Me ayudan mucho haciendo esas cosas. Y los veo la semana que viene. Espero que tengan una muy linda semana. Nos vemos el domingo a las 7 de la tarde en México. Desde la noche, Argentina. Les mando un beso en la noche. La noche, Argentina. Gracias por ver el video.